Buenas tardes a todo el mundo, soy Pilar Soro, os hablo desde Cunit, un pueblo de Tarragona y tenemos aquí a Luis Miguel Iglesias, desde Huelva, si no me equivoco, ¿eh Luis Miguel? Sí, sí, estoy de Huelva, tío. Este es un taller organizado por Internet del Aula, la red social Internet del Aula y concretamente se está realizando un taller online, un TAC Matemáticas, que lo realiza Luis Miguel. Es un taller que dura desde, empezó el 10 de mayo me parece, hasta el 5 de junio. Es un taller que se hace en la red social Internet del Aula, del ITE, y bueno, esto forma parte, digamos, de una clase online en tiempo real, pero forma parte del taller de Matemáticas Compartidas. ¿Cómo va el taller, Luis? Va bien, Pilar, lo que pasa es que empezó bastante bien y de hecho, no me he presentado, he arrancado rápido. Como ha dicho Pilar, mi nombre es Luis Miguel Iglesias, soy profesor de enseñanza secundaria en un instituto de Huelva. ¿Me oís? Sí, 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 se te oye. Ah, vale, vale. En un instituto de Huelva, en Salameda Real concretamente, y aunque soy de Bolívar del Condado, a 50 kilómetros más o menos del centro. Imparto este año, imparto nada más que secundaria, el año pasado estaba en otro centro y impartía secundaria y bachillerato. ¿Vale? Y el taller que estamos llevando a cabo se engloba dentro de una iniciativa de la red social del ITE, de Internet en el aula, en su idea de otro de herramientas portables con Ferran más y este que estoy impartiendo yo. Quiero entender que se va a continuar con esta iniciativa. Bueno, y creo que se va a continuar con esta iniciativa y la verdad que me parece una de las extraordinarias. Yo no porque estoy impartiendo este taller. La idea de todo esto es como yo el otro día comentaba con José Luis Cabello, al ser un taller abierto de aprendizaje colaborativo en el que no se aplica a nada, el solo mero hecho de asistir y ver alguna actividad ya tiene su mérito y encima colabora con algún recurso, pues, aún mucho más. Esa es la idea inicial que se pretende con estos talleres, que es, digamos, que entre toda la comunidad vayan aportando su experiencia, en este caso sus recursos, y que al final queden productos elaborados, ¿no? En nuestro caso estamos elaborando una wiki que es la que he indicado que en la propia wiki se están alojando recursos que todavía no tengo catalogados, pero que finalmente los desglosaré. Cada semana estamos proponiendo dos actividades, no muchas más, como hemos dicho, para no agobiar mucho a las personas que participan, que sean facilitas, pero que después sean productivas para llevarlas al aula. En nuestro caso hemos optado por elaborar la wiki y a base de formularios Google Docs, sencillo, compartir estos recursos. Bien, ya sean blogs, wikis, apuntes de cualquier tipo, experiencias educativas, o cualquier otra cosa que uno posea o que haya visto interesante. Por ejemplo, en la primera semana simplemente era que nos presentásemos y que en el formulario que compartiéramos nuestra página personal. En la siguiente actividad era que si conocía blog y wiki que compartiera. Esta semana, pues la semana anterior, la segunda semana, pues lo que le presenté, lo que facilité fue un catálogo de recursos de portales de distintas administraciones educativas, lo que yo he denominado portales institucionales, en el que se encuentran multitud de recursos listos para usar. Entonces, ahí se anunciaban recursos desde recursos del proyecto Descartes, del proyecto GAUS, herramientas elaboradas con Cuadernia de la comunidad de Castilla-La Mancha, recursos elaborados con Cuadernia de la comunidad de Castilla-La Mancha, recursos del proyecto Educarred, elaborados con Constructor. O sea, una variedad de recursos inmensas intentando seleccionar todas las zonas de España donde se pueden llegar, coger material y usar directamente en PDI o bien descargables o enlazables a cualquier blog o Moodle o wiki y que de utilización inmediata en el aula, que es lo que se pretende. Con este taller he intentado también y el otro día felicité a una compañera, que no sé si está por aquí, que es Judith, por una extraordinaria iniciativa que nos había mostrado un uso didáctico de una herramienta que se denomina Simbaloo. ¿Y por qué le da importancia a esto? Porque en principio es un escritorio compartido, pero a raíz de que otro compañero, Francisco José Ruiz Rey, mencionó esta herramienta, Judith propició, digamos, facilitó y compartió con todo el grupo el uso didáctico que ella realizaba de la misma. Y es algo que considero especialmente interesante, porque desde, como he dicho, como intentaba decir, desde que he comenzado el taller, mi idea es separar, digamos, la clara de la yema, es decir, hablando metafóricamente y de manera gráfica. La idea con este taller no es otra que intercambiar recursos y experiencias didácticas, pero siempre separando lo que es la herramienta del propio uso didáctico pedagógico. Muchas veces cuando tenemos talleres de matemáticas, cuando hablamos de matemáticas o de cualquier otra cosa, siempre, sin darnos cuenta, caemos en el error, desde mi punto de vista, de herramienta, herramienta, herramienta. Yo como matemático soy bastante estructurado y aunque sea un amante de las nuevas tecnologías y de usar lo mejor para mis alumnos, lo que sí siempre es velo por un control de lo que vayamos a usar en clase. ¿Por qué? Porque al final el alumno es un, digamos, un imitador natural de lo que el profesor realiza. Entonces, si tú estás propiciando, estás intentando que el alumnado trabaje con algo, lo que no puedes hacer es improvisar. ¿Por qué? Porque la improvisación no lleva a nada. O sea, una de las claves que desde mi experiencia en el uso diario, porque hago un uso diario intensivo de las T en el aula, es que cuando se llega a una clase de matemáticas donde se hace un uso intensivo de las T o se tiene todo muy bien amarrado o aquello empieza a fallar. Empieza a fallar desde la conectividad, que si ahora este programa no me entra, que si ahora el alumno no puede, no sabe cuál es el enlace, etcétera, etcétera. Esos errores, esos, bueno, errores, esos errores o, digamos, situaciones se derivan, pues, de no acumular experiencia. Por eso, yo mantengo una máxima que, aunque no hayamos empezado, lo primero que hay que hacer es empezar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a aprenderlo todo de tal manera que cuando lo llevemos al aula que ello vaya a fallar. ¿Por qué? Porque en el aula falla, porque cuando no utilizábamos recursos, TIN ni herramientas, pues podía fallar la fotocopiadora o a un alumno se le había olvidado el libro o la ficha que le habíamos elaborado el día anterior, pues resulta que no la traían la mitad porque no sabían, no habían caído que hacía falta para utilizar el día siguiente. O íbamos a elaborar un mural y no habían traído los recortes que habíamos solicitado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos uso de las TIN, pues tenemos todos los factores que mencioné anteriormente, más la tecnología. Desde ahí que sea importantísimo tenerlo todo bien planificado. ¿De acuerdo? Eso es... Esa es una máxima que mantengo. ¿Y por qué hay que hacer todo esto? Bueno, pues, ¿por qué hay que hacer todo esto? Yo, como he comentado anteriormente, yo imparto clases de matemática. ¿Vale? Entonces, pues, las clases de matemática, como sabéis, no gozan de muy buena fama ni de mucha popularidad. No sé por qué, porque cada vez la sociedad es más consciente de que matemática se encuentra en todas partes. Entonces, esa concienciación, yo creo que es la que está llevando a hacernos ver que, aunque en principio nos parecen un enemigo, si lo tenemos de nuestro lado, pues nos irá bastante mejor. Pues esa es la idea con la que yo integro las TIE en el aula. ¿Por qué? Porque, integrando las TIE en el aula, digamos que abres una ventana infinita, de tal manera que en cualquier momento puedes encontrar un contexto donde se encuentre matemática. y eso abre los ojos extraordinariamente y de una manera rápida al alumnado, que cuando comprende lo que está haciendo, pues le pone, le encuentra sentido, al ver que está conectado con la realidad, pues intenta sacarle partido, ¿no? Y, pero, ¿por qué es necesario conectar las matemáticas con la realidad? Pues, es necesario conectar las matemáticas con la realidad porque los tiempos han cambiado, porque antes nosotros utilizábamos matemáticas de manera aislada y hoy, de manera aislada, no vamos a ningún sitio. Hoy, todo está conectado. Si me da cuenta, está conectado desde la propia economía hasta cualquier, hasta cualquier tipo de materia. O sea, no, no, no somos, es como yo digo, no, no somos islas. De hecho, aquí en estos momentos, pues somos 14 o 15 profesores. De hecho, aquí veo profesores de lengua, veo profesores de primaria e incluso en el propio taller he visto cómo han llegado profesores que impartían hasta, hasta talleres a, a deportistas de élite, ¿no? Entonces, vemos que la, la diversidad se nos puede presentar en cualquier momento y tenemos que estar preparados para afrontar todo ello. Entonces, ya con esto, con, con esta, con esta pequeña presentación, bueno, con, con algo de esta presentación que, que tuve la, la ocasión de mostrar en la jornada DIN Espiral organizada por la Asociación Espiral Educación y Tecnología de Barcelona y el grupo DIN de la Universidad Autónoma de Barcelona que coordina Pérez Marquez y donde, donde tuve la, la suerte de ser invitado. Bueno, pues, yo ahí hablaba de, eh, de por qué, de, de la necesidad de realizar un cambio metodológico. ¿Y por qué es necesario un cambio metodológico? Pues, lo mostraba de una manera clara. ¿Por qué? Porque, decía, eh, porque no somos ni, ni Quijote, no somos ni Quijote del siglo XXI ni, ni molinos de viento, sino que somos molinos de viento adaptados, eh, y entonces, y, ¿por qué? Bueno, porque, porque las TIC, digamos, que es el único ingrediente que a la vida a la vida académica en los últimos siglos. No, no ha entrado un ingrediente nuevo. En la escuela siempre hemos tenido pupitres, siempre hemos tenido profesores, siempre hemos tenido alumnos, tal vez quizáres, tal vez quizás, el, el rol del, el rol, no, ¿me oís bien? ¿me oís bien? Sí, 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 sigue. Bueno, un poquito doble, pero ahora lo arreglo de seguida. Bueno, un poquito doble, pero ahora lo arreglo de seguida. que decía que no ha llegado nada nuevo a la escuela en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Lo único que se ha incorporado son las nuevas tecnologías, entonces, o hacemos uso de ellas, o hacemos uso de ellas, porque es que no nos queda, digamos, otro... a ver, perdonad un momentito, ¿lo escucháis? Bueno, a ver, parece ser que se ha perdido el audio de Luismi, supongo que lo... supongo que lo recuperamos de seguida. ¿Hola, Luismi? ¿Y ahora? Sí. ¿Sí? Escuchamos, sí, sí. Oigo bien, lo que pasa es que antes escuchaba con eco y con... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya pues, sí, mejor quito tu... quito tu cámara porque es que si no se lia todo, que te querían ver, pero... Sí, 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 le he quitado. Sí, le he quitado, le he quitado. Ah, le has quitado tú. Vale, vale. Vale, vale. Adelante. Vale, vale. Te escucho. Ahora se ve doble, dice Conchi, y no vamos a... Se la lleven, ¿no? Bien, continuamos. Bien, lo que decía es que aquí tenemos para este cambio metodológico tenemos dos premisas, ¿vale? Y las premisas de partida son las siguientes. Una, la primera de ellas es que ahora no puede... Ahora. La premisa número uno es que como dice la media nosotros vendemos un producto que el alumnado no quiere consumir. Bueno, que no quiere consumir, pero no quiere consumir, pero como es educación secundaria obligatoria está por ley obligado a consumir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, esto... Esto en la... En la escuela actual, pues, como yo digo, en secundaria los alumnos poco tiempo aguantaría pizarras como esta. Nosotros la aguantábamos, en facultades hemos aprendido aquí, muchos hemos llegado hasta aquí con pizarras como esta y además por triplicado, pero la realidad de hoy en día es bien distinta. Entonces, tenemos claro que las clases de matemáticas deben cambiar. ¿Vale? Y ayer mismo, en un artículo que publiqué, que mostraba un trabajo de los alumnos, una de las premisas que yo proponía para este cambio metodológico era este, precisamente, que las clases de matemáticas necesitan un cambio de imagen. ¿Vale? Y el alumno me decía, y le proponía yo, y ponía en el post, ponía, pero solo las de matemáticas, y entonces el alumno me decía, totalmente de acuerdo contigo, Luis, y se reía, ¿no? O sea, esto, ¿qué ocurre? que si nosotros cambiamos las clases de matemáticas, necesita un cambio de imagen, pero solo cambiamos las de matemáticas, entonces es como si nos hacemos una operación de cirugía estética y resulta que nos arreglamos nada más una parte de la cara. Como tenemos, digamos, 11 zonas en el rostro, si nosotros modificamos una, tenemos las 10 restantes. ¿Vale? Sin tocar. Entonces, pues, aquello queda como un poco, un poco regular, ¿no? Entonces, aquí, o vamos todos a una, o vamos todos a una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de denominador común? Bueno, de denominador común tenemos al alumnado que muestra predisposición en cuanto a que se le incita a colaborar y a tomar un rol de protagonista. Lo tenemos de mostrar en el momento que depositamos confianza en ello, como norma general, reacciona. Entonces, ¿por qué no tirar de ese recurso? Estamos desperdiciando recursos, estamos desperdiciando potencial. ¿Por qué? Porque si en vez de trabajar uno, trabajamos 21, pues será bastante mejor, ¿no? Bueno, pues entonces, tenemos claro que tenemos que cambiar, pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero, claro, decía yo, ¿qué debe cambiar? ¿Solo lo hace matemáticas? ¿Y qué? ¿Listing o lo hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Rajar o parchear? ¿O qué es lo que hay que hacer? Pues, yo creo que, eso yo no lo sé, no soy yo quien lo debe decir, depende de cómo le vaya a cada uno, pues tendría que hacerlo. Yo normalmente digo que, yo normalmente digo que muchos de utilizar las tienes en la aula no te hacen ni mejor docente ni peor docente, simplemente utilizas una herramienta que está a tu servicio y acuerda a los nuevos tiempos y que está integrada por ley en el currículum y que el alumnado tiene el derecho y la obligación de trabajar con ella y el profesor exactamente igual. Entonces, que, y siempre digo lo mismo, probablemente, probablemente a un profesor que le haya ido extraordinariamente bien sin trabajar las TIC, pues dirá, y bueno, ¿yo por qué tengo que cambiar? Pues, eso ya es cosa suya. En principio no debería cambiar, pero, no debería cambiar, pero en el momento que te lo meten por ley, pues, hay que hacer uso de esos recursos y en el momento que te, que te, que digamos que te inundan las aulas de tecnología, pues, más todavía, ¿no? Bien, aparte del, del, de como os he dicho, del, del extraordinario, el extraordinario, digamos, el, el, el extraordinario uso que podemos hacer del alumnado, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues recetas, yo no tengo recetas, yo no tengo recetas, pero lo que digo es que, aquí hay algo que, con marketing no vale, pero con actitud, pues, con actitud, sí, con colaboración, voluntad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, la verdad es que, no sé lo que tenemos que hacer para cambiar, pero, pero, la tecnología está aquí, ¿vale? La tecnología está aquí, vosotros veis estos monitores que están aquí, ¿no? Estos monitores que están aquí, yo el año pasado, cuando estuve en el segundo encuentro, Escuela 2.0, me solicitaron grabar un vídeo, donde se veía el alumnado trabajando, y los vídeos, los monitores parpadeaban, y era un poco molesto, y yo lo primero que, que dije en esa presentación, fue pedir disculpas por el parpadeo de los monitores, pero al mismo tiempo, lo que decía, es, que, si parpadeaban, es porque estaban ahí en el año 2003, siempre he dicho que, en Andalucía tenemos cosas buenas, y tenemos cosas malas, igual que en todos sitios, pero, en, en este aspecto, somos unos afortunados, ¿por qué? Porque la administración apostó, apostó, por, eh, el uso de las TIS generalizados, en el año 2003, y, pues, es algo con, que, lo que, lo que digo, que, que, yo me siento afortunado por ello, y es lo que hacemos, pero, entonces, veis aquí un grupo trabajando, veis aquí, aquí hay ordenadores, aquí sigue habiendo niños, y sigue habiendo pizarras, y, y yo, no estoy por ahí, yo estoy en otro lado, es que ya, muchas veces nos hacemos invisibles, ¿por qué? porque el trabajo es previo, todo esto es previo, es dinámica de grupo, es planificación, probablemente, en, en horas fuera de la escuela, porque en la escuela, con toda la cantidad de tareas, que tenemos que hacer, pues, es difícil, planificar en la escuela, pero, bueno, lo interesante es esto, lo interesante es tener un grupo de alumnos, de veintitantas personas, que, todos sepan lo que tienen que hacer, si todos saben lo que tienen que hacer, y aquello funciona, pues, entonces, el trabajar, digamos, echar horas extras, entre comillas, no supone, ningún, ningún esfuerzo, entonces, yo decía, la tecnología está en el aula, que era la premisa número 2, el primero era, que necesitaban un cambio de imagen, y el segundo era, que la tecnología está en el aula, y nosotros decimos, bueno, esto es una dificultad, yo en la foto, pues, en la foto se puede ver, que hay ni problemas, de ningún tipo, ¿no? ¿por qué? porque yo, lo que he hecho ha sido, es convertir, la, convertir, digamos, un problema, en, en una oportunidad de cambio, ¿vale? como, ponía aquí, que es que, lo que he hecho ha sido, la, la cultura japonesa, la cultura japonesa, divide la palabra crisis en dos cosas, en peligro y oportunidad, pues, yo lo que he hecho ha sido, un peligro es bueno, o sea, o sea, es un, como, como ha dicho antes, Ludy, si algo funciona, es que lo debes cambiar, porque si algo funciona, es que ya, de aquí a nada, tendrás que, que generar cambio, yo siempre pongo, yo siempre pongo un ejemplo, yo voy, voy por Sevilla, voy por Sevilla algunas veces, y me encuentro un azulejo extraordinario, en una fachada, de, de una empresa que se dedicaba, de, de una empresa que se dedicaba a arreglar máquinas de escribir, es un, es un mosaico pintado a mano, un azulejo que tiene puesto, y, eh, evidencia, evidencia poder, en aquellos tiempos, quiere decir, que esa empresa funcionaba, de una manera extraordinaria, que ha ocurrido con esa empresa, que hoy en día está cerrada, ¿por qué? pues, porque no se ha adaptado a los nuevos tiempos, simplemente, las máquinas de escribir, se han dejado de usar, la ha evolucionado, y, de tal manera que, como no se ha adaptado, pues, ha tenido que cerrar, ¿qué ocurre en la escuela? pues, que la escuela no cerramos, en la escuela no cerramos, pero, generamos, otras situaciones, la escuela sigue abierta, pero, generamos, otras situaciones, ¿cuáles son esas situaciones? pues, generamos situaciones de, de, que pueden derivar en un fracaso, generamos situaciones, que pueden derivar en, en desmotivación, y generamos, eh, situaciones, que pueden estar provocando, limitaciones del alumnado, en el contexto actual, en el que movemos, y en las necesidades, que presenta la sociedad, y nosotros estamos para, eh, contribuir, a generar ciudadanos, ¿vale? puede, puede parecer, puede parecer una frase, hecha, pero, estamos para, contribuir a, generar ciudadanos, íntegros, entonces, íntegros, significa, íntegros, haciendo uso, y preparándolos, de la mejor manera posible, ¿vale? pues, entonces, eso es lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? pues, eso, generar, generar una situación, a partir, de una amenaza, que puede suponer, introducir, la tecnología en el aula, puede, suponer una amenaza, puede ser una amenaza, desde, pues, que la dinámica del grupo, cambia, ¿por qué? porque, como dicen algunos, es que esto no puede ser, es que, uno va, dice, uno va a un ritmo, otro va a otro ritmo, uno está haciendo otra cosa, pues, pues, esa es la riqueza, esa es la, esa es la atención, a la diversidad, que venimos buscando, desde hace mucho tiempo, pues, si las tis, te lo permiten, ¿por qué no, por qué no, hacer uso de ellas, bien, pues, eso es lo que ocurre, que lo que ocurre, es que, las nuevas tecnologías en el aula, han generado una situación de crisis, que, sin, haber llegado, pues, probablemente, no hubiéramos cambiado nada, que es lo que ha ocurrido, durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué opino yo, acerca de la educación y las tis? Pues, yo, acerca de la educación y las tis, pues, lo que opino es lo siguiente, ¿qué opino acerca de la educación? Simplemente, que las tis deben integrarse, de manera invisible, es decir, no hay que hablar de tis, ¿por qué? Porque, igual que no hablamos de cuadernos, o no hablamos de reglas, o no hablamos de, o no hablamos de otros útiles, pues, nosotros, no tenemos por qué hablar de tis, las tis tienen que hacerse invisibles, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues, porque tienen que ser invisibles, porque yo considero, que, las nuevas tecnologías, y, eh, las nuevas tecnologías, los blogs educativos, y todos los recursos tis, tienen que formar parte, digamos, del, del nuevo paisaje, que se, que nos encontremos en las casas, en horario de tarde, es decir, un ordenador, tiene que, formar parte del mobiliario, que encontremos en los hogares, ¿qué hago yo, para contribuir a ello? Bueno, pues, yo lo que hago es, eh, digamos, mantener un blog, en el que, ahí, pues, nos encontramos de todo, en ese blog, eh, yo soy, no soy capaz de, de definirlo, yo no sé si es un blog, algunos, algunos compañeros, pues, utilizan la palabra blog de aula, otros utilizan blog de profesor, otros utilizan blog de recursos, otros, la verdad que, yo lo denomino, blog curricular divulgativo, ¿por qué? porque, eh, mi blog es un punto de encuentro, dice aquí, es un punto de encuentro, de, de familia, de, de familias en real, veis comentarios de, de familias que llegan cada día, y que demandan, y que demandan recursos, y que son muy agradecidas, es un punto de encuentro con antiguos alumnos, es un punto de encuentro, por supuesto, para mis alumnos actuales, donde les voy colgando los recursos que, que, que ellos necesitan, yo cuando, digamos, cuando, cuando, vuelvo un recurso, o elaboro un recurso propio, o lo selecciono, normalmente, aunque ya me dirija, a una, a una comunidad amplia, soy afortunado en ese sentido, el, el recurso va dirigido, en primera instancia, a mis alumnos, como podéis, como podéis entender, lo que ocurre, es que, eh, lo puedo escribir, en primera, segunda, tercera persona, o en, o en plural, porque, realmente, no sabe a dónde va, a agregar, ese recurso, no sabe dónde va a acabar, ¿no? Pero, mi alumno, al que va dirigido él, porque le, que le, digamos, que le apuntala, su proceso de aprendizaje, sabe que va para él, o sabe que va para el grupo de alumnos, porque lo hemos comentado en clase. Aparte, pues, ahí, digamos, cuelgo experiencias de, de todo tipo, no sé si Pilar, por ahí, tiene un documento, ¿qué? Sí, bueno. Me parece que está aquí, a tu derecha, lo puedo, arriba, a eso. Sí, pero este, este es uno, bueno, este es uno de, ¿qué? ¿No era este? Sí, es este, no te preocupes, este es uno, no, no te preocupes, te he enviado, te he enviado más, pero vamos, no te preocupes, con este va bien. me sirve para, digamos, también para compartir, compartir actividades que, que llevamos a cabo en el, en el aula, pero, no compartir cualquier tipo de actividad, a mí no me gusta, no, no me gusta, no me gusta publicar por publicar, sino que, digamos, me gusta nutrir, es decir, a mí me gusta, compartir muestras de tareas pedagógicas concretas, o sea, por ejemplo, si un alumno, el alumnado me elabora presentaciones para el día de, el día 25 de noviembre, para el día de, de la violencia, trabajando con estadísticas, pues es normal, es una parte del currículum, que hay que trabajar la educación en valores, ¿no? No, a no ser que sea algo especial, pues no, no me gusta, no me gusta compartirlo, porque es algo que hay que hacerlo de manera, de manera ordinaria, a no ser, pues, que quieras resaltar algo en concreto, o, o quiera que, reforzar algo del, del, del alumnado, o quieras conseguir algo especial con él, pero sí que me gusta, compartir, experiencias, o compartir, digamos, actividades que enriquezcan, de carácter, que enriquezcan aquello, con un carácter pedagógico, ¿no? Entonces, la, la, la última, de las últimas que he publicado, concretamente, han sido, dos bancos de recursos, lo que acabo de, lo que acabo de publicar, entre estos dos últimos días, uno de ellos, ha sido elaborado, por el alumnado de, por el alumnado de cuarto de ESO, y, han compartido, nada más, y nada menos, que, han realizado, y compartido, nada más, y nada menos, que, 34, actividades, elaboradas, eh, una herramienta 2.0, que es lo que digo, que si veis, en, en el propio, en el propio post, ni está mencionado, cual es la herramienta, porque para mí, la herramienta es secundaria, hombre, agradezco, por supuesto, agradezco al proveedor de servicios, la herramienta, porque sin Web 2.0, y sin esta herramienta gratuita, pues, probablemente no lo podríamos hacer, ¿no? Probablemente no, casi seguro, ¿no? Pero, son herramientas que, son herramientas que nos facilitan, que el alumno trabaje de manera colaborativa, y totalmente autónoma, por ejemplo, en esta que está aquí, pues, son actividades que, que, que han elaborado ellos mismos, ellos son de cuarto, al ser de cuarto, ellos se han registrado en la página, y cada uno, pues, ha generado actividades, en función a lo que hemos distribuido en el aula, pero, el diseño ha sido totalmente suyo, la elaboración es suya, y finalmente, hasta la tarea de supervisión ha sido suya, por ejemplo, os puedo, os puedo, os puedo indicar, que, una de la, uno de los comentarios, de, de uno de los revisores de un chico, era, eh, se fijaba, ya no solo en las tildes, y en, en las tildes, y que la actividad funcionara correctamente, sino, decía, ponía, pues, el enunciado puede ser un poco más creativo, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto llega, o sea, ya son, como yo digo, ellos son, ellos son más exigentes, en, en un momento dado que nosotros, ¿por qué? Porque cuando estaban diseñando la actividad, le ponían limitación de tiempo, le ponían, le ponían actividades que, que, le ponían que en la, en las pruebas, que, que tuviera en cuenta las mayúsculas y minúsculas, o sea, que fueran sensibles a mayúsculas y minúsculas, que tuvieran las tildes, en los crucigramas, ponían crucigramas en todas las direcciones, cuando, normalmente nosotros, cuando hacemos la actividad, estamos pensando, en atender a esta diversidad, y ponemos, desde empezamos por abajo, poco voy, vamos escalando, poco a poco, ¿no? Y, y ellos, como yo digo, ellos son autorreguladores, y es como dice aquí, internet en el aula, que, que es Pilar, Pilar José Luis, que, ellos, son, autorreguladores de sorprendizaje, o sea, y ellos saben, a dónde tienen que llegar, te ves que, hay alumnos que, pues que son más capaces, ¿no? Que están, son más, un poco más diestros en, en el tema, lo dominan un poco mejor, entonces, son bastante más exigentes, sin embargo, hay otros que, concientes de, de la, a lo mejor, que tienen un poco más de dificultad, a hacer las actividades, cuando la ponen, la ponen de manera, de una manera más facilita, ¿no? Entonces, esta actividad, en el, en el post que compartí ayer, lo voy a buscar aquí, que es, esta actividad, en el post que compartí ayer, ilustraba, el por qué, el por qué he compartido esta actividad, y el, y, y no era otra, que, reivindicar el papel del alumnado, como constructor, digamos, como, como productor de recursos, ¿por qué? porque, esto, sin la actividad, sería imposible, pero, eh, pero para llegar a este punto, no, no basta con meter ordenadoras en el aula, tú puedes inundar un aula de tecnologías, y por mucho que inundes el aula de tecnologías, ahí hacen falta bastantes más cosas, para que se genere una situación, que finalmente derive, derive en, en la realización de estos recursos, yo os animo a verla, a compartirlo con vuestro alumnado, a compartirlo con vuestros compañeros de, de centro, incluso, a, ya que estamos aquí, digamos, y estamos interesados, en la integración de, de las TIE en el aula, digamos, a, a contribuir, a que, vuestros compañeros, se animen, a, a que sus alumnados, se pongan, a diseñar recursos, os lo digo sinceramente, que la curva de aprendizaje, la curva, dime, dime, si, una pregunta, Luis, estos ejercicios, que han hecho, tus alumnos, dime, también, podrían, o sea, podrían realizarlos, otras escuelas, también, o, o sea, claro, es lo que he dicho, es que, es que, o sea, me refiero, que contestaran, o sea, que hicieran los ejercicios, otra escuela, y viceversa, que se intercambiaran, actividades, sí, la idea, la idea, la llama, encender la llama, prender la mecha, digamos, y mostrar, por ejemplo, ayer, me escribían por Twitter, me escribían, algunas compañeras, me enviaban, mensajes directos, y me decían, oye, con qué herramienta, han hecho esto, y, y, me ha encantado, ¿sabes? Y decía, no, no, si no, si no la he puesto, yo de verdad, que no he compartido el recurso, si, si veis, los protagonistas son ellos, ¿no? Son ellos, de cabo a rabo, porque ellos, no son conscientes, de la repercusión, que tiene, el, el trabajo que ellos realizan, entonces, fiaros hasta qué punto, llegó la actividad, a nivel de, a nivel, en, digamos, enriquecedor, que, finalmente, animé, a ellos, a, bueno, en el, durante dos días, hicimos estas actividades, ¿vale? El tercer día, nos dedicamos a, digamos, a trillar, las actividades, o sea, de manera, si, si lo dais, de manera, de manera cruzada, era como fuego cruzado, ¿no? Hablando, por poner una metáfora, es decir, hay una etiqueta, o sea, todo, claro, todo depende de la, también digo que, todo depende, digamos, de la, de la capacidad, o de la, digamos, del nivel de elaboración, que tú hayas preparado, con la actividad, si veis esta actividad, esta actividad, está diseñada, de tal manera, que todas están etiquetadas, bajo una misma etiqueta, entonces, si nosotros accedemos, a una de ellas, y le damos a la etiqueta, que aparece al tag, si le damos a ese tag, nos aparecen, las 34 actividades enlazadas, de tal manera, que nosotros, no tenemos que buscar, entre una maraña de información, sino que, si previamente, hacemos un buen uso, de la, hacemos, un buen uso, en la fase de diseño, y elaboración, después, la revisión, por mi parte, es mucho más sencilla, y, digamos, la revisión, por su parte, también, y de hecho, esta actividad, pues, con este grupo, es que no he podido hacer más cosas, porque, aquí hemos llegado, tras una experimentación didáctica, en el aula formalizada, de tres meses, en el ministerio, hemos llegado, después de hacer un uso, de una Moodle, con ellos, que le he montado, y hemos llegado, digamos, a producir recursos, todo esto, al cabo de un año, en un grupo, en un grupo, en el que, no habían trabajado nunca, con ninguna herramienta, en el aula, ni, vamos, no habían trabajado, con un ordenador, en el aula, nunca, y estaban en cuarto de eso, entonces, para mí, tiene mucho mérito, bueno, las encuestas, por eso, es lo que, es lo que yo digo, y, yo lo que os animo, es a ver, os voy a poner el enlace, y os animo a ver, los comentarios, de los propios alumnos, porque de verdad, evidencia, digamos, la evolución, que han tenido, a lo largo del año, porque ahí, de ahí se desprende, la emoción, con que, con que, han elaborado aquello, el, el, la felicidad, que obtienen, porque dicen, oye, me ha encantado, porque, digamos, estos son los juegos, con los que, con los que yo me solía entretener, pero no sabía como se hacían, ya sé como se hacen, ¿no? Y, y después, por el otro lado, decía, que pasada, ¿no? Si hemos dado más matemáticas, que nunca, hemos dado más, más temarios, que nunca este año, trabajando con contenidos interactivos, hemos aprendido, al final, fabricamos recursos, ¿no? Y esta mañana, cuando le he dicho, que había llegado, una profesora, que impartía clases de español, en Londres, que era Mercedes Ruiz, que había llegado al blog, y le había dejado sus comentarios, y que había llegado a otro profesor, profesora de Salamanca, pues la verdad, que ellos estaban, pues como muy ilusionados, ¿no? Yo decía, digo, habéis dado cuenta, de lo que hacéis, es que, lo que hacen en la escuela, ya trasciende, ¿no? Trasciende fuera del centro, es decir, ellos son, los, los, los verdaderos protagonistas, de todo esto, y como tal, y como tal, se muestran realizando, este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo de verdad, es lo que dice, es lo que dice Silvia, es la emoción de cero, es que, es la única manera, la única manera de experimentar esta sensación, es poder hacerlo, es que, no hay otra, es que, por mucho que tú lo cuentes, puede sonar, es que, muchas veces que, puede sonar a demasiado azúcar, os lo digo, yo soy que, soy andaluz, y soy muy metafórico, como yo digo, puede sonar a azúcar, pero a, a demasiado dulce, ¿no? Decir, oh, qué bonito es esto, ¿no? bonito no, detrás de esto hay mucho trabajo, ¿eh? Detrás de esto hay mucho trabajo, y ahí, dime, dime, dime. Una pregunta, Judith Gómez, dice si es EducaPlay, el, vale. Sí, es EducaPlay, va a la página de EducaPlay, Sí, sí, otra cosa, tú te puedes, puedes descargar recursos, te lo puedes embeber en un blog, en una wiki, en una moodle, lo puedes embeber, es que es portable, o sea, y se puede descargar, tú puedes trabajar esto, de manera desenchufada, que es lo que yo intento, también, decía, es que no hay conectividad en el aula, pero la conectividad la puedes paliar, la conectividad la puedes paliar, ¿por qué? porque, es que tú no, por ejemplo, yo he trabajado todo el año con ellos, con materiales interactivos desenchufados, yo he trabajado con libros interactivos, del desenchufado, y entonces, pues yo no tengo ningún problema, ellos tienen su, su, digamos, su cuadernillo de trabajo impreso, su, y su libro interactivo lo tienen en un pen, es portable, entonces, no tienen, no tienen problema, ¿vale? ¿qué pasa? que, que, que si tú, que si tú vas a ir a un aula, esperando, que te vas a descargar un vídeo de YouTube, tú, ahí, en tiempo real, pues es imposible, o vas a ver un vídeo, es imposible, ¿por qué? porque, pero, eso es el propio sentido común, es el sentido común, eso es como si nosotros, en nuestra casa, por mucho ADSL que tenemos, pues nos ponemos los 11 de la casa, pues a descargar vídeo de YouTube al mismo tiempo, es que nos comemos la conectividad, es que yo, escucha Luis, me te he puesto los dos PDFs aquí también, el 5 y el 1, ¿estás aquí? a ver, ¿hola? no te, no sé, yo no escucho, no escucho, bueno, me parece que se ha salido un momentito, ¿quién? ¿hola? ah, vale, que no te escuchara, te decía que aquí arriba te he puesto los dos PDFs, ¿nos ves? bueno, hablando de la conexión, no se escucha, no es que no, bueno, supongo que no tardará en volver a aparecer, a ver, voy a ver, a ver, yo no te oigo, la verdad, ahora sí te escuchamos, adelante, vale, perdón, que lo que quería decir es que, todo esto se ha llevado a cabo con este grupo, que no tenía experiencia alguna en el uso de ordenadores en el aula, y que, es un, y que, y con el cual he llevado a cabo una experimentación didáctica, vale, que está aquí, que es lo que, formalizado, espérate, a ver si está por aquí, tiene que estar aquí en la página 55, que es este, que está aquí, este que podéis ver aquí, si clicáis en el enlace, lo llevará a un sitio donde se describe completamente la experimentación y toda la documentación que lleva aparejada, y ahí están las encuestas realizadas al propio alumnado, al principio del proceso y al final del proceso, ¿por qué? ¿por qué hay que hacer todo esto? porque, digamos, los proyectos, los proyectos de mi punto de vista cobran vida, en el momento que, hombre, hay experiencias que se pueden llevar a cabo, pero para, para que tú puedas, digamos, avalar de que algo funciona, yo creo que hay que documentarlo desde el principio a fin, ¿qué ocurre? que uno no puede llevarse toda la vida documentando, pues entonces nada más que documenta, y no experimenta, o no hace, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía experiencias, ya, yo tenía experiencias con, con este, con este tipo de trabajo en el aula, con primero, con, con tercero de eso, y con, y con bachillerato el año pasado, pero no era una experiencia formalizada, era, era, digamos, era un uso bastante intensivo de las TIC, por el cual fui declarado buena práctica por el ministerio el año pasado, era un uso intensivo de las TIC, pero, sin llegar, sin llegar a, a, digamos, a convertirse en cuatro horas diarias, o sea, teníamos los ordenadores en el aula, probablemente los encendíamos casi todos los días, pero, no los usábamos las cuatro horas a la semana, ¿por qué? porque, las cuatro horas a la semana, cuando tú utilizas, todas las horas, de la materia, el ordenador en clase, el ordenador puede llegar a un momento, en que puede convertirse, en, no se convierte en un elemento motivador, sino se convierte en una herramienta de trabajo, y entonces ahí es donde hay que, ahí es donde está la mano del profesor, por eso cuando, cuando se utilizan las TIC, hay una curva, que es la que yo denomino felicidad, pero esa felicidad, pero esa felicidad es subjetiva, esa felicidad, es como una derivada, esa felicidad es instantánea, ¿por qué? porque el alumno llega, coge aquel recurso, es atractivo, pero, cuando hay que complementar un cuaderno, hay que complementar un cuadernillo de trabajo, cuando hay que, realizar una tarea, tras otra, tras otra, un día, y otro día, y cada hora, así, pues la verdad que, aquello pierde un poco de, un poco del carácter motivador, y entonces, lo que hay que hacerle ver es que, a la escuela se va a aprender, y que este es un recurso, para aprender, y el recurso para aprender, bueno, un banco de recursos para aprender, que son las TIC, conjuntos, hay que hacer un buen uso de ello, y ese buen uso de ello, es trabajando a diario, ¿vale? Entonces, la experimentación didáctica, esta que, que realicé, esta que está aquí, esta en el que, podéis pinchar en el enlace, no existe, no veis, que ocurre, no vamos a poder pinchar, lo tendríamos que poner en el chat, o si no, la presentación la tienes en algún sitio, ¿no? La debes tener en tu blog, o en un slider, si, está aquí, un momentito, en el light share, espérate, no está, bien, bien, sigo hablando de ella, mientras que la busco, ¿vale? si, que, si, tranquilo, ocurría, lo que, lo que intenta ver esta, lo que intenta ver esta experimentación, es que ocurre, cuando utilizamos las TIC, de manera continuada, o sea, haciendo un uso intensivo, es como someter a estrés, a un puente que acaba de construir, es TIC, 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 y TIC, y ver qué ocurre, hay veces en los que culminan en éxito, hay veces en que culminan en, bueno, fracaso no, hay veces en que no hay la infraestructura adecuada en el centro, hay veces que el grupo seleccionado no ha sido el más adecuado, hay veces que los recursos que se han seleccionado fallan, hay veces que hay un montón, hay un montón de consideraciones que hay que tener, bueno, pues yo muestro mi experiencia, y mi experiencia, desde mi punto de vista, ha resultado bastante, bastante positiva, y ahí está, a la vista está, que con, con estos alumnos, cuando terminó la experimentación didáctica, en diciembre, ellos elaboraron la, la encuesta final de participación en el proyecto, y, valoraron la experiencia con un 8,5 de media, vale, ellos se pronunciaban, en lo que le había costado más dificultad, menos dificultad, y, pero lo curioso de todo ello, es que pedían, trabajar, pedían seguir trabajando con esta metodología, a lo largo del curso, y es más, había un paso más, que es donde ya nos encontramos con, con, digamos, que, nos encontramos con algo que no podemos controlar, y es que, el alumnado pide, trabajar, con, con esta metodología, en otras materias, y entonces, es donde tenemos un, un, un caballo de batalla, y, el caballo de batalla no está en nuestras manos, ¿por qué? porque, lo que os digo, nosotros, podemos hacer las cosas, en nuestra, en nuestra materia, y con nuestros alumnos, pero nosotros no podemos, no podemos imponer, no podemos imponer este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, yo lo que hice fue, oír la voz del alumnado, pues, yo seguí trabajando, seguí trabajando de esta manera, y hasta el día de hoy, ¿y qué ocurre hasta el día de hoy? Pues, que el alumnado ha ido a más, a más, y a más, en el sentido de efecto Pismalión, vamos, es decir, se han crecido de tal manera, que es que, producen recursos, y lo producen, como he dicho, producen recursos, les muestra, una herramienta, les dices cómo va, como todo está planificado, ellos tienen una cuenta en Gmail, todos, digamos, una especie de cuenta corporativa, que es la que le vale para darse de alta, de alta a los distintos servicios, que son, mates.inicialesdelalumno.4bnm, que es 4B Nuevo Milenio, que es el instituto, arroba gmail.com, entonces, con esa cuenta, que digamos, corporativa, permiten acceder a docs, accedemos todos a tal, accedemos a Picasa, accedemos a todos los sitios, entonces, cuando le dije, daros de alta, aquí, tú le simulas, cómo te das de alta, cómo te das de alta tú, al mismo tiempo, ellos acceden todos con su usuario, de tal manera, que, no tiene que poner, ¿y qué cuenta le doy? ya está todo controlado, o sea, por eso decía, la importancia de planificar correctamente, y de llevar el, el control, bien, lo que os digo, es que, se generan situaciones, cuando tú haces una experiencia, de este tipo, se generan situaciones, que pueden derivar en, distinto, en que nos podamos encontrar, con estas cosas, ¿vale? con distintos modelos de ecuaciones, que se pueden presentar en la escuela, tras la delegada de una educación 2.0, este, el post que acabo de, el post que acabo de, de compartir, con vosotros, en el, en el enlace del chat, ¿vale? el post que acabo de compartir, con vosotros, es un post que escribí, hace un año y medio, ¿vale? y era, digamos, distintos modelos de ecuaciones, que se pueden presentar, tras la incorporación, de la tecnología, en el aula, ¿vale? ¿y qué ocurre ahí? pues ahí, se pueden dar situaciones, de todo tipo, por ejemplo, si lo estáis viendo, en, en mi caso, en mi caso, con este grupo de alumnos, digamos que yo tengo, experiencias previas, me puedo encontrar con, me puedo encontrar con, si se ha ido la voz, bueno, paciencia un poquito, Luismi, no te escuchamos, bueno, vamos a ver qué pasa, a veces se va un poquito la voz, pero vuelve de seguida, Luismi, si nos escuchas, nosotros, no te escuchamos, ahora mismo, bueno, alguien, ha probado, habéis probado, hacer click en el enlace, yo es que, no me atrevo, que no sea, que se vaya a cerrar, la plataforma, si, supongo que no hay problema, para vosotros, no se puede, en el enlace de chat, tampoco, no sé, si se abre alguna ventana, en otro sitio, de internet, en el navegador, se abren nuevas ventanas, ¿no? Yo, la verdad es que no lo he podido probar, porque me da miedo, como llevo control, que no, si se cierra, no se podría volver a abrir, y ya no se podría volver a, no se podría volver a, tendría que ser otro día, el webinar, si, en otras ventanas, de acuerdo, bueno, esperamos un poquito, supongo que entrará y saldrá, de hecho, el webinar, está, programado, para 120 minutos, o sea, dos horas, y luego ya, se cierra, de repente, de momento, íbamos a un largo, de 18 minutos, y, ahora que no está, vamos a ver otros, otros, veces, si os parece, mientras, así, este me parece, que sería el enlace, que nos daba antes, en la, en las diapositivas, gracias, conche, por estar aquí, luego, si queréis, podéis volverla a escuchar, o queréis ver el final, que era grabado, gracias a vosotros, venga, adiós, pilar, gracias, o, gracias, Estamos en matemáticas, si pincháis en cada uno de los números... Luis, que no te escuchábamos. No me escuchas. Ahora sí. ¿Cuándo no me has escuchado? Bueno, pues hemos estado como... igual cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Sí. Bien, ¿y dónde me había quedado yo? Bueno, ya está el cambio de la pantalla y todo. Espera un momentito. Bien, bueno, esto de aquí... Bueno, yo decía lo de los alumnos, ¿no? ¿Hasta qué punto había llegado? Voy a hacer una cosa. Está hablando de los de cuarto de eso, pero es que en cuarto de eso nos habían partido de... Bueno, los modelos de ecuaciones de educación 2.0, ¿lo habéis visto? Eso sí, ahí nos habíamos quedado. Es que ahora la verdad no me acuerdo dónde nos hemos quedado más o menos. Espera un momentito. Vamos. Lo que yo decía es que lo que hemos llevado a cabo con este grupo de alumnos, partiendo, digamos, está en cuarto de eso. Mientras más tarde comience más trabajo, en principio le cuesta. Al principio hay que motivarlos mucho y hay que subirle bastante la autoestima porque ellos no... Se creen que no son capaces de... Que no son capaces de tirar hacia adelante cuando se le pone todo esto y se le piden muchas cosas porque ya el aliciente, digamos, de... De coger las TIC de manera aislada y de cogerla en una ocasión ya se apaga un poco, entonces tienes que hacerles ver el uso didáctico de trabajar con las TIC de manera continuada. Pues, lo que digo yo con lo que he conseguido con ellos, pues, lo he conseguido con alumnos de primero de eso, que, digamos, está en la misma tesitura. Y es... Ellos lo que pasan, que trabajan con portátiles, ¿vale? Y ellos trabajan con ultraportátiles que tienen del proyecto Escuela 2.0 en Andalucía Escuela TIC 2.0 con ultraportátiles y tenemos pizarra digital. Bueno, pues, ellos, estas actividades que han hecho ellos, los de primero, lo han hecho, lo han diseñado en su mesa de manera individual y después lo han ido haciendo con el ordenador del profesor, en el ordenador, porque solo tienen... Ellos no tienen cuenta de Gmail, primero no tienen cuenta por la edad, no me he quedado cuenta con ellos. Y lo han ido haciendo viéndolo en la pizarra digital interactiva, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista tiene una calidad, tiene una calidad... ¿El enlace da un error? ¿El enlace da un error? No. Bueno, os vais a... Os vais aquí al blog y veis la última... Las TIC. No, este no, el blog directamente, que no sé por qué. Bueno, pues, esperar un momentito porque yo creo que merece la pena. Voy a... El enlace da un error aquí, copiándolo. No creo, ¿no? Es que merece la pena. De verdad. Probadlo. Bien. Como si no va el enlace, no preocuparos porque yo he elaborado... Le he elaborado, como yo he dicho, es de... De... De mi cosecha propia. Como comento en el artículo, como lo han hecho tan extraordinariamente bien y con tanta creatividad... Digamos que yo no podía hacerme menos. Entonces ha aportado yo este cluster en el que... En el cluster que acabo de enlazar. Que voy a coger la pantalla compartida ya porque ya estoy un poco nervioso. Sí, pero prueba ahora, prueba ahora con la pantalla compartida a ver qué pasa. Venga, pues, aquí está, ¿no? Pantalla compartida, venga, allá vamos. Al ataque. Lo que pasa es que ahora no va a funcionar el chat. ¿Ya me estáis viendo? No, de momento no. Vale, está inicializando el Apple, ¿vale? ¿Estás con el Explorer? ¿Eh? Sí, he cogido el Explorer. Ahora, ¿no? Connecting to server. Bien, ¿no? El otro día estuvimos haciendo pruebas... Ahora, ahora sí. Vale, ¿no? Bien, ¿no? Para el ataque. Bueno, al menos... Al menos a mí me ha salido la posibilidad de hacer click. Pero no. A ver, ¿cómo va? Espera, yo creo que sí, se está viendo, ¿eh? Espera un momentito. No, no preocuparos, pues... Es que me... Como lo que haga falta. Es que creo que lo veáis. Un momentito, si no va, pues... Desistimos, pero... ¿Lo veis o no? Yo de momento no, ¿eh? Bien. Es que no... Los compañeros no... No escriben. Bueno, no te preocupes. Igual con tanta gente no funciona. No sé, pero... Debería funcionar. Bueno, si no va, pues... ¿No va? De momento no. Acá me la ha tirado. Bueno, vean, pues... Pues paro. Sí, es que debe pasar esto. Que echa gente también esto, ¿eh? Bien. Como los vídeos de YouTube. Venga. ¿Y Raúl? Sí que te vemos. Ay, me cago en la mano. A ellos te ven, vale. Pues perfecto. Entonces, espérate. Porque ahora están apareciendo todos. Se veía perfectamente. Jolín, pues la única que no... Este artículo es de hoy. De hace un rato, vamos. En el que... Decía que hace un par de días traje por aquí actividades que habían diseñado los alumnos de cuarto de ESO. ¿Vale? Que es la que me refería anteriormente. Que son... Estas de funciones gráficas, ¿no? Y justificaba por qué la necesidad de compartir esto, ¿no? Y... Y justificaba el banco de actividades que habían hecho ellos. 34. Y que lo habían compartido. Distintas tipologías y tal. Pero, con el alumnado de primero, al mismo tiempo estaba trabajando también. Lo que pasa es que el alumnado de primero no tiene cuenta de correo electrónico. Entonces, la diseñamos todo con la cuenta... Con una cuenta que se llama... Mate 1 ESO. Que creé especialmente para el grupo. Entonces, ellos diseñaban la actividad y la... Y la escribían en la... En el ordenador del profesor. Y la estaban viendo en la pizarra digital y el resto de compañeros, ¿no? Entonces, la actividad, en la mayoría de los casos, la habían hecho en pareja. O en algunos en tres. Entonces, aquí en este artículo... En el artículo este, se... Se explica, se detalla completamente, ¿vale? Y entonces, como yo he dicho... Esta es la etiqueta donde están todas las actividades compartidas. Esta que está aquí. Entonces, de tal manera que yo no tengo por qué volverme loco buscando. Sino yo porque aquí, en este caso, tengo una única cuenta en primero. Pero en cuarto eran 12 cuentas. Entonces, las 12 cuentas. Si tú cuando elaboras el recurso lo etiquetas correctamente... Después, al darle aquí, me salían los 34 recursos. Luego, el proceso de revisión es inmediato. Entonces, en cada una de estas actividades que hay aquí... Que finalmente se detallan en el glúster... Debajo, quién la ha elaborado y de qué tipología es, etcétera, etcétera... Pues, os quiero enseñar alguna de ellas. Y fijaros lo que es importante. Lo importante que es que funciona en la fábrica de ideas... Para proviciar el cambio metodológico. Es decir, no basta con lo que decía antes... De no basta con inundar de tecnología el aula. Tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Y a esta actividad le va a gustar a Pilar. Esta es una actividad que es un test de audio problemas geométricos. Como todos podéis haceros a la idea... Un momentito. Audio problemas geométricos. Suena bien. ¿Oís el audio? Vale, no te deja continuar si no escribes la solución al problema, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Por poner algo. Bien. Pues así... Una batería de audio problemas geométricos. ¿Qué es un audio problema? Pues un audio problema es un término... Pues un audio problema... Finaliza la actividad y te dice lo que está bien y lo que está mal. Un audio problema no es otra cosa. Es un término que me he inventado yo. Que iba a escribir un post sobre ello que probablemente lo escribiré. ¿Por qué? Porque es una actividad que tiene un valor potente desde el punto de vista pedagógico. ¿Por qué? Porque es un podcast... Porque es un audio en el que el alumno tiene que ir... Enunciando un problema en el que tiene que saber expresarlo correctamente. Vocalizar. Y toda la potencialidad que queramos otorgarle a un podcast porque el resto de... Porque se graba en el aula. Porque el resto de compañeros tienen que, digamos, mostrar su predisposición a que aquello se lleve a buen puerto. Se fomente la solidaridad, la participación. O sea, valores arraudales. Y después, porque el alumno cuando plantea el problema al mismo tiempo que lo escucha, no solo resolverlo en papel, él se hace un esquema mental del problema en su cabeza. Y es bueno que vean la matemática de otra manera. ¿Vale? Y al mismo tiempo están contestando a un test con una actividad interactiva. Entonces, yo creo que la potencia que tiene el producto es increíble. Oye, perdona. Es que como yo no puedo ver nada, ¿con qué herramienta dices que lo haces? El mismo. Con lo que veis aquí. No, no. Es que yo no lo puedo ver. Que no sé qué pasa, que no veo tu escritorio. Con Educaplay. Ah, con Educaplay. Vale, vale. Vale, para que veáis. Esta, por ejemplo, es una adivinanza geométrica. Es muy redondo, redondo o rinsifondo. ¿Quién soy? ¿Vale? Y le pides pistas y le dice, estamos hablando de una figura plana. Y le pides otra pista y te dice, es demasiado fácil, comete el coco un poco, ¿no? Esta la buscó Cristian y la diseñó. Pues esto es el círculo. ¿Qué ocurre? Que aquí la actividad, pues depende de quién la diseña o la pone aquí o la pone sensible a mayúsculas o no la pone sensible y sensible a los acentos. Entonces, a las tildes. Entonces, si ellos la elaboran, probablemente son más exquisitos que nosotros. Depende de quién lo haga, qué alumno lo haga, pues le ponen más filtro o menos. Si no le ponen nada, en la solución a la actividad, pues le ponen círculo sin tilde. La primera con, da igual que sea mayúscula o minúscula. Lo que quieras ponerle. Hay otros que le ponen tiempo. Pero esta es otra actividad, ¿no? O sea, para que veas que la actividad es, al final, es buscar la herramienta. O sea, tú buscas la herramienta. Aquí, desde aquí, se accede al artículo en el blog, ¿vale? Y es diseñamos, elaboramos y compartimos, ¿no? Estos son matemáticas o cero reales, ¿vale? Crea y comparte. Entonces, otra actividad, yo que sé, puede ser un... Esta que está aquí, no sé cuál sea. Esto está elaborado por alumnos de primero, ¿eh? Fijaros que esta es relación a estos elementos. Pues tú vas a grupas y vas... Nombres de polígonos regulars. Después de tres lados, de cuatro lados, de cinco lados, ¿vale? De seis lados. Bien. Esa, bueno, que no lo voy a ver. Este es un grupo, ¿vale? Esta es uno, ¿no? Y octógono hay por aquí, ¿no? Bien. Pero es que... Esta es otra. Después tiene otro grupo que es para la clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados, ¿no? O sea, y esta la... Se le ocurre a ellos, es que... De verdad que... Es cuestión de dejarlo fluir, de verdad, de dejarlo... Es cuestión de darle idea y planificarle y después dejarle que ellos tengan ese punto de froscura y originalidad. Fijaros, esta es otra actividad que es... Que es también muy potente, que es... Una actividad que es... ¿Esta que está aquí? Esta es... ¿Esta es un mapa? No. ¿Esta que está aquí? Esta es geometría en el tráfico, ¿no? Fijaros esta actividad que creativa es. Señales de tráfico, ¿no? Esto sí se me ocurrió a mí. Digo, buscar una foto de señales de tráfico, vamos a hacer un mapa. Entonces, esta actividad, al diseñarla, le tienen que poner una diana donde quiera que corresponda. Y entonces tiene que poner el nombre de... La... De la figura plana que corresponda. Por ejemplo, le das aquí... Pues aquí tiene que escribir... Pues esto es un trapecio rectángulo. ¿Veis? Te la marca correctamente. Si le das aquí, pues aquí tiene que poner... Cuadrado, ¿no? Círculo, triángulo. Como veis... Como veis, yo qué sé. Será que como soy... He sido parte, pues no puedo ser objetivo, ¿no? Bien. Dejo de compartir escritorio. Volvemos a... Volvemos a charlar un poco. ¿Vale? Y después lo comparto otra vez. Bien. Ya he dejado de compartir escritorio, ¿vale? Ya podéis... Ya podéis escribir. ¿Vale? ¿Sí o no? Ya lo estáis escribiendo, ¿no? ¿Habéis visto la...? ¿Ya estáis escribiendo? Sí, ¿no? ¿Habéis visto la potencia de...? ¿Eh? La potencia. Pero que es la fábrica de ideas la que debe fluir. Después estarán... Una herramienta 2.0 que te haga tal o cual cosa. Pero es que si tú esto no le das vueltas en tu casa o no le das... No, no... Es imposible que después tú no puedes llegar al aula y que aquello fluya. Porque esto no... Aquí no hay una varita mágica. Detrás de esto hay un trabajo descomunal. ¿Vale? Tú ya me conoces, Pilar, y sabes las horas a las que trabajo y todo esto. Pero... Pero... Y la felicidad después de ver estas cosas, ¿no? ¿No? Sí. ¿Eh? Y es que esto es alumnado de primero de ESO. Y entonces ellos decían... Nosotros el año pasado no... Ellos tenían portátiles de Escuela 2.0 desde el año pasado. Y decían... El año pasado no utilizábamos apenas los portátiles. Ellos trabajan con... Ellos trabajan con... Con ordenadores. Esta gente primero... Estos alumnos en primero también trabajan con sus cuadernillos. Y trabajan con... Con libros interactivos. Que lo tienen en sus pen. Entonces... Es cuestión de... Digamos de educarlos en el uso de las TIC. En el aprendizaje matemático. No se trata de otra cosa. ¿Por qué? Porque después ellos no tienen... Ellos no tienen miedo a nada. Ellos no tienen... Miedo a equivocarse. No tienen... No tienen miedo a... A rectificar. Ellos no tienen... No tienen problemas. No son tan... No son tan exquisitos como nosotros los mayores. Bien. Hay una cosa... Que es la que... Decía... Por eso no podemos pedir a todos. No, hombre. No, Pilar. No, porque a ver... Sí, que tú seguro que tú debes pocas horas. Pero claro... A todo el mundo tiene... Bueno, Pilar. Pero es que... Tampoco... De verdad que aquí... Voy a tirar un... Esto, si me ves... Voy a tirar una lanza a mi favor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver. Una lanza a mi favor. En el sentido... En el buen sentido. Yo... Ni pretendo ser... Ni pretendo ser... Evaluarte de nada. Ni pretendo ser... No pretendo ser nada. Simplemente... Yo intento mostrar mi trabajo. Es cierto que... Hace poco en Antequera... Un asesor me comentaba... Un asesor me comentaba... En la red... En mi vida personal... Soy una persona tranquila... Que... Que... Hace las cosas... Lo que sí... Soy muy estructurado... Probablemente... El diseño y la estructuración... De las cosas... Es la que... Te permite... Optimizar... El tiempo... ¿Vale? Si que es cierto... Que llega un... Llega un momento... En que te ves... Que te ves cogido... Porque aparte de esto... Pues... Elaboro... Elaborado... Materiales didácticos... Y tengo otras colaboraciones adicionales... Pero eso no es... Obice... Para que... A los críos en el aula... Pues... Se les saque el mayor rendimiento... Y es simplemente... Lo que hago... Yo lo que hago es poner mi... Lo que le pueda aportar... A su disposición... No hago otra cosa... Y después... Si me ven los compañeros... Yo contesto a... Yo contesto a las cosas... Que me solicitan los compañeros... Y a las preguntas que me hacen... Y... Y... Hablo con personas... Y tengo vida... Personal... Tengo vida privada... Todas estas cosas... Entonces... Que sí... Que es cierto que... Cuando tú llegas y te encuentras esto hecho... Pero esto es el trabajo de... Este es el trabajo... Granito a granito... Granito a granito... Y se va... Y se va haciendo... ¿No? Y sí... Después... Puedes pensar en la escuela... Es que uno es docente... Y cuando uno es docente... Pues es docente... Y si yo por ejemplo... Voy... Escuchando... Como por ejemplo... No sé... Si yo por ejemplo voy escuchando... Voy a poner esta... Porque vosotros sabéis que a mí la lengua me gusta mucho... Y considero que es fundamental para las matemáticas... Entonces... Si yo voy escuchando una entrevista... Una entrevista de radio... En el que están interpretando una encuesta... Y me la puedo llevar para el aula al otro día... Y plasmar una actividad... ¿Por qué no puedo hacer uso de ese recurso? Si es que... Es que no hacerlo es... Lo que voy a decir es que otra vez desperdiciar... Potenciar, ¿no? Y desperdiciar conexión con... Con el mundo real, ¿no? Yo lo digo porque hay veces que... Es que... Te ven como un bicho raro... Y yo bicho raro no soy... Si veis... Estoy montando este taller... Eh... Ahí... Al mismo tiempo que... Que voy a mi centro de trabajo todos los días... En el centro pues... Hago las actividades que veis con... Con mis chicos... En el caso de... Por ejemplo aquí... En... En cuarto... Onde está en cuarto, ¿no? Veis que yo doy mi temario como todo el mundo... O sea, es más lo... Si veis aquí los comentarios... O sea, que soy... Tremendamente normal... O sea, que no tengo... No es que... Normal que quieres decir... Que haces también... Clases magistrales... No, no, no... Entre comillas... Quiere decir que sales ahí a la pizarra y dar la lección... No... No, eso no lo haces... No, no... Hace tiempo ya que no lo hago... Escucha, ¿y tus alumnos cómo se portan en clase? Pues se portan en todos los alumnos, Pilar... Igual que todos los alumnos... Porque es como yo les digo... Yo entro... Yo doy matemáticas... ¿Vale? Y entro con los mismos alumnos en el aula... Y no tengo ningún problema con mis compañeros... ¿Vale? Porque mis compañeros saben lo que yo hago... Y ellos... Y ellos hacen lo que ellos creen que deben de hacer... De verdad que no... Estoy en un centro que me estoy encontrando tremendamente cómodo... Yo en este... En este centro... Bueno, y en... El año pasado era un centro mucho mayor... Este año es mucho más pequeño... Pero yo para este proyecto... Para... Desde el primer día que llegué... Yo me presenté al claustro... Con mis compañeros... Pues le presento mis trabajos... Les digo lo que soy... Les digo mis formas de trabajar... Y me muestro predispuesto a colaborar... Y ayudarle lo que necesiten... Sí, pero seguro que está bien pensando... Ya ha venido un friki... Bueno, Pilar... Es que yo... Como soy bien pensado... Tú sabes... Soy muy educado y todas esas cosas... Yo no... No, es broma, es broma, hombre... Yo no entro en consideraciones de... De ese tipo, claro... Yo no puedo entrar ahí... Yo lo que sé es que... Cuando planifique este proyecto que veis aquí... Que es la experimentación didáctica... Que está formalizada desde el minuto uno... Aquí tú has subido el documento uno, ¿no, Pilar? El uno, ¿no? Si me dices otro cualquiera que... Si me dices otro, subo otro... Objetivo de la experimentación... Definición inicial del proyecto... Sí En el segundo... Ya elijo el grupo... No, está aquí, está aquí, está aquí... Para la experimentación... Fecha y temporalización... ¿Me pone? Sube el documento dos, por favor... Vale... El documento dos... ¿Lo está subiendo? Bien... No, espera... Es que ahora lo subo, un segundito... Vale... Es que el documento dos... Es importante porque... Ahí, por ejemplo, da respuesta a la pregunta que tú me dices, ¿no? La pregunta que tú me dices es... En el centro... ¿Qué? Pues en el centro no pasa nada... Porque es que mi compañera de departamento... Yo tengo dos aulas, ¿no? Yo imparto en cuarto B... Que es el grupo para el que cogí la experimentación... Y mi compañera imparte en cuarto A, ¿no? Y yo acababa de llegar al centro... Y nunca había trabajado con ellos... Entonces, lo que quería es que no hubiera trabajado con ellos nunca... Ni que ninguno... Que todos partieran del mismo nivel... Mi compañera de departamento... Me cedió... Muy amablemente el aula... Y ella se quedó con la de pizarra digital... Y yo me quedé con los ordenadores fijos... Para que pudiese llevar a cabo el proyecto... Pues qué bien... Es que esa es la idea... Entonces... En ese documento se plasmaba aquí... Que lo entregué al ministerio... Y es muy importante... ¿Por qué? Pero claro, es importante la colaboración... Por eso yo reivindico siempre el papel de no... De no irla... El papel es de... ¿Ves? Aquí conectividad... Aquí trato todos los aspectos... Todos los documentos están aquí... Y se trata de todos los aspectos... Desde el punto de vista organizativo... A cómo se van a desarrollar las sesiones... Todo... Esto es un proyecto en todas reglas... ¿Sabes? Mi compañera de departamento... Me ha cedido este espacio muy amablemente... Aprovecho... Para agradecer su colaboración... La verdad... Es que es real... Yo conozco de otros... De otros compañeros en otros centros... Pues que no han tenido la... Esta oportunidad... Pero es que cuando yo la he tenido... Pues... Hay que agradecerlo, ¿no? Es que desde bien nacidos de agradecidos... Yo de eso... Ahí sí que muchas veces peco... De agradecidos... Pero es que... La verdad es que por la vida hay que ir así... Creo yo... Y es lo que intento inculcar a... A mis chicos, ¿no? Entonces aquí está... ¿Pero por qué? Porque yo les mostré... Y les pedí permiso para usarlo... Es decir... Tú no puedes llegar y decir... No, no... Es que nosotros trabajamos en una empresa... Se llama educación... Y compartimos un centro de trabajo... Con unas instalaciones... Entonces... Nosotros no trabajamos de manera aislada... Otra cosa es que después... Dentro de tu libertad de cátedra... Y dentro de todas las características que tiene... Y todas las particularidades que tenemos... En el profesorado... Pues cada uno... Pueda desarrollar sus clases... Según la metodología... Y haciendo uso de los recursos que... Mejor le faciliten aquello... O que mejor garanticen el... El desarrollo de la materia de... ¿No? Y el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces... Aquí... Yo recomiendo... Que veáis todo... Bueno... Os comparto la experimentación completa... ¿Dónde está la...? Bueno... Aquí hay un site... Espérate... He dado... Espérate un momento... ¿Por qué? Espérate... ¿Vale, Pilar? Es lo que les digo... Que se trata... Se trata simplemente de... De llevar a cabo... Como... Como tú te mueves en la realidad... Y chicos... Pues yo tengo chicos... Yo tengo... Yo tengo grupos diversos... Yo soy tutor de un primero... Y está desdoblado en dos grupos... Y con un grupo es más sencillo... Y con otro grupo es más complejo... La verdad... Y hay grupos que te permiten llegar hasta el fondo... Como es el grupo de cuarto... Que os he comentado anteriormente... Y hay otro grupo que atravesar... Cada... Cada centímetro... Digamos... Cada... Avanzar un poco... Pues te cuesta más... Pero... Es que... Ese es nuestro trabajo... Nuestro trabajo es adaptarnos... A la realidad que tenemos... En cada momento... Pero... Mira... Aquí, por ejemplo... Este es el... Este es el artículo que motivaba... A ver... ¿Lo puedo copiar? ¿No puedo copiar? Este es el artículo que motiva... Este webina... Bien... Este es el artículo que motiva... Y... Todo... Bueno, aquí hay... Aquí hay un trabajo descomunal detrás... Pero es que el trabajo descomunal... ¿Ese para qué te vale, Pilar? Ese trabajo descomunal te vale... Para refrendar... Que es posible... Impartir matemáticas... Haciendo un uso intensivo de las TIC... Que el alumnado alcanza su objetivo exactamente igual que de la otra manera... Que requiere una planificación... Pues... Digamos... Excepcional en un primer momento... Que tú tienes que saber... Las situaciones que se van a producir... Cuando... Cuando intentan introducir aquello en... En el aula... Y que no pasa absolutamente nada... ¿Eh? Sino simplemente son situaciones nuevas... Que hay que saber manejar y moverse... Y dice que la evaluación que... También... También por lo que has dicho antes... Haces auto... Auto de evaluación, ¿no? Claro que sí... ¿Eh? Bien... Eso es lo que dice... Bien... La evaluación... Te digo que... En la evaluación... Si veis el comentario... Yo me hago preguntas cada día... A mí y a ellos... Si veis aquí al final del artículo... ¿Dónde está? ¿Qué hago nada más? A ver si lo veo... Bien... Espérate un momentito... Porque estoy aquí... Sí... Una cosa quería decir... Si queréis guardar los enlaces... Que ha dejado Luis Miguel... Podéis copiar el chat... Arriba... Bueno... Donde estamos escribiendo... Un poco más arriba... Notad la posibilidad de copiar el chat... ¿Vale? Para guardar los enlaces... Bien... Fíjate lo que hay aquí, ¿no? Oye... Luis Miguel... Ahora que pienso... Esto se va a acabar dentro de... Un poquito, ¿eh? Y se va a cortar de golpe... Yo no puedo añadir más tiempo... Vale... Pues espérate... Ya vamos terminando... Eh... Mira... Aquí hay un site que se elaboró para el proyecto... ¿Ven? Que lo podéis ver... Y aquí está el multimedia... Y aquí... Está todo... En el primer enlace... En este que está aquí... En el primero... En este... Aquí está... Toda la documentación que le he entregado al ministerio para el proyecto... Que por cierto... Ah, que no lo copié bien... Un momentito... No va... Dios mío... Pilar, ¿por qué...? ¿Qué pasa? Que no va el que el enlace... Sí, pero... Espérate un momentito... ¿Yo no puedo subir un fichero? Sí, prueba... Si te sale el icono de subir... Sí... Espera un momento, por favor... Que lo voy a subir para arriba... Mmm... Lo voy a subir para arriba... Claro... Aquí hay uno... Aquí hay un... Ese sí va a ir... ¿Vale? Bien... En la valoración final lo digo... Judith... Evaluación digital... Aprendizaje digital... Tiene que ir acompañado de evaluación digital... ¿Vale? Eh... Te puedo confirmar que estamos trabajando en ello... En un proyecto que es interesante... Pero que todavía no hay mucho hecho... Entonces no puedo adelantar nada... ¿Vale? Pero sí que... Sí que en la valoración final... Pues... Una de las cosas que pongo es eso... ¿Vale? ¿Por qué? Porque en los materiales que utilizo... Que podéis ver ahí... Que hay un libro digital adaptado... Y vamos... Os recomiendo que os miréis el site... Y en el multimedia... Que es lo que os gusta del vídeo... A mí lo que más... A mí lo que más me gusta es ver a los niños trabajando... ¿No? Entonces... ¿Por qué? Porque es cuando... Se ve lo que hay... ¿No? A ver Judith... La evaluación en este caso... En el caso de cuarto de eso... Cuando empecé... La programación está hecha... ¿Vale? Al principio de curso... Y la programación está hecha... Pero sí teniendo en cuenta... Que yo voy a hacer un uso intensivo de la TIE... Entonces... Sí que le di un porcentaje... En... En... En la evaluación... En la programación didáctica... Tuve que hacerlo por competencias... ¿Vale? Porque es lo que... Se me pidió... Y como jefe del departamento... Tuve que... Tocarla toda... Y vamos a participar en esta experimentación... Tú no puedes modificar un documento... A nivel organizativo... Sin... Saber cómo va a resultar la experimentación... Entonces... Ahí yo contemplé... Eh... Darle un peso más importante... A la TIE... Al trabajo del alumnado... ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que... La autovaluación de ellos... Y la autovaluación que se hace internamente... Y de sus trabajos y de todas sus cosas... Pues... Entran en un saco... Que se puede llevar de procedimiento... En el... En el saco donde entra de porcentajes de trabajo... Pero... No entran... No podemos poner exquisitos... Con rúbricas... Y no podemos poner... Con todas las cosas que probablemente haya que ir evolucionando... Pero es como yo lo digo... Al final... Yo digo... No es posible cambiar todo en un día... Pero sí que hay que comenzar a andar... ¿Vale? Entonces... Te digo... Continuaremos... Pues probablemente continuemos usando las TIE... Porque esto pasó en diciembre... Yo no puedo... Yo no puedo imponer... Yo no estoy... Digamos... Experimentando en un laboratorio... Estoy experimentando con alumnados... Que están en un curso académico... Que van a pasar a bachillerato... Entonces... Esta experimentación... En cuarto... Contemplaba hasta diciembre... Y cuando termina la experimentación... En función de la evaluación... De la experimentación... O seguimos o no seguimos... ¿Qué ocurrió? Que seguimos... Pero seguimos... Los documentos están... Entonces hay que adaptarse... A la situación... ¿Vale? Es lo que yo digo muchas veces... Yo he tenido alumnos... Y cuando tú le pides mucho a tus alumnos... Tú tienes la sensación... De que ellos... Le estás pidiendo más... Que los de la clase de al lado... ¿Vale? Se lo estás pidiendo por su bien... Pero al fin y al cabo... Le estás cargando de trabajo... Que no lo puedes premiar... En muchas ocasiones... ¿No? Entonces también con esto... Hay que tener cuidado... Porque... Porque el alumnado... Tiene que hacer uso de esto... Pero tú tienes que tener en cuenta... Que por los... Que los demás también... También cuentan... ¿No? Bueno... Yo... Para ir terminando todo esto... Es exactamente igual... Es lo que dice Mercedes... Yo considero que lo tenemos todos iguales... Simplemente intentarlo... Y adaptarnos a los nuevos tiempos... ¿Vale? Mercedes le ha hecho mucha ilusión... Tu comentario... ¿Vale? En el... En el artículo... Muchas gracias... Luego que... Hay una chica que va a Inglaterra... El año que viene... Que es premio nacional de piano... Que... Que se lo he comentado... Esta mañana se ha puesto muy contenta... ¿Eh? Y... Y... Y ya te diré algo... Que... Mercedes también va a explicar... Vuelta también sus proyectos... Por aquí... Por aquí... O por donde está el mundo... Por donde sea... Porque... Claro... Hay que contarlo como sea... Vamos... Sí... Bien... Es lo que digo... ¿No? Pues lo que... Ya voy terminando con esto... Sí... Porque... Porque es que se va a acabar... De golpe de verdad... Dos minutos... Te cuento porque... Te cuento porque yo voy a compartir... Cuando termine voy a compartir esto del... Del proyecto... Lo compartiré en... En el taller de aprendizaje colaborativo... Que estamos haciendo... Eh... Comentarle a Yudit... Que tanto Antonio Salgueiro... Como otro grupo de profesoras... A nivel de toda España... Estamos elaborando cuadernillos... Cuadernillos para el trabajo del alumnado... Con materiales del proyecto EDAD... Del ministerio... Del ITE... Y... 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 José Antonio Salgueiro... Pues... Es uno de los profesores... Que... Junto con José Eizo... Eva Perdiguero... Hay un grupo de profesores... Pepe Galo... Eh... Y otros muchos más... Que me dejo en el... En el tintero... Que... Que... Que está elaborando un montón de cuadernillos... Un montón... No todos los cuadernillos... Desde el primero hasta el cuarto de...